Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Esa pa' mi que me mira, como te me pega A mi como me menea, mami como regulea por mi Si tu capa mía es pa' ti y te invito a salir Porque te quiero decir lo que me envuelve de ti Tu recuerdo de lo que me caiga en el pelo Esa fragancia que te vuelo Nena, gordito en suelo, me muero Te invito a un duelo, su ropa en el suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poca luz Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Nadie es mejor que tú El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Oye, a ver Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco O cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro A mi voz que corte Me vuelve loco soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del congón Ahora le damos con ella Sueño, perfecto diseño Pégale, fósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poca luz Nadie es como tú A poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco Siendo claro contigo Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco Dedicado para todos ustedes señoritas latinas En un junta para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Ajá Wisin Yandel Don Omar Llegaron los pilares Doble a uno el sobreviviente con Yandel El rey Don Omar Otra cosa El junte Que el pueblo pidió Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples Al rey Aaaaar Nooo 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 Gracias por ver el video.